En el espacio, el combustible es vital y a la milicia se le está agotando. Solo siete planetas del sistema Yuma pueden abastecer una flota de ese tamaño. Este es uno de ellos. Hemos preparado torretas como esta, como si la milicia decidiera hacernos una visita. Esa es Charlie, esta es Bravo. Bravo, situación. Sua erección es operacional, Chef. Lisk, que Riggs reúna a su pelotón en cubierta. Pilotos, hoy tienen la oportunidad de traer la paz a la frontera. No la desaprovechen. Pilotos, aseguren los portiles Alfa, Bravo y Charlie. El resto vengan conmigo. Hemos de asegurar los portiles y de traer a todos los enemigos. ¡Vamos! Tropas terrestres. Aseguren los portiles. Capacitользo. Al Filop,��os. Summitку estará listo en dos minutos. Alfredo. ¡Suscríbete al canal! 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 No acabamos ni con la mitad de su flota. Solo 54 naves, nada más. ¿Cuántas naves eran civiles? Los civiles de hoy son los milicianos de mañana, señor. ¿Qué quiere que haga? ¿Esperar? Empiecen a buscar. Quiero que encuentren esa flota. Grapes, corto. Atención, las drogas cristianas se ven a mi transporte. No llamas desde el carro.